y pues que tal gente de youtube como pueden ver ya estamos aquí directo al unboxing del giant claymore 2000 y esto fue porque tuve que reeditar demasiado del vídeo porque honestamente al principio nos hablamos demasiado del contexto al punto de que hice una pequeña revistada por todos mis mouse que he tenido yo creo que se lo voy a subir aparte nomás para los que quieran conocer acerca de mi cementerio de mouse que ya lo mostrado en stream pero bueno aquí les estoy comparando o bueno en el momento del vídeo yo lo que estaba diciendo en este momento era la comparativa entre el b70 y el giant claymore porque son exactamente lo mismo mismo sensor mismo switch solamente cambia quién es el que trae este mouse en este caso tenemos allí ella ni como saben otro motospeed uno de los marcas más famosas de periféricos chinos que la verdad son muy buenos a muy buena calidad para el precio aunque últimamente se ha vuelto bastante difícil conseguir la marca motospeed por acá un buen precio sean por cuestiones de importación ya te sale más caro adquirirlo de lo que debería y este ya ya en claymore prácticamente vino a ser para mí el que le tumbó todo el mercado a muchos de los mouse entre comillas alta gama porque como sabemos ya más ven en marca más que alta gama pero bueno el punto es que le van a hacer el feo por dicha marca que es una marca que van a decir que ni pena ni gloria pero si no han adquirido un producto de yayan solamente puede ser que se están perdiendo de varia digamos varia calidad que está manejando sean no es ni malo ni bueno ni el perfecto pero por el costo-beneficio llegan se lleva todo y google warrior tendido en la lona por acá estuve mostrando una comparativa entre ambos mouse en la que intentaba enfocar en el vídeo de alguna manera que se notara que el yayan es plástico rígido en la parte de arriba mientras que el motospeed tiene una cubierta de goma algo así una cubierta plástica así como tipo goma que no desagrada la verdad siento que ambos ninguno de los dos se resbala porque por lo general ponen esta cubierta de goma pero extrañamente se hizo un poco curioso el tacto del yayan porque si bien es un plástico cualquiera se siente todavía como una rugosidad en la forma así de que no se te puede resbalar es un feeling extraño pero bueno aquí ten otra cosa que estaba comparando era lo que les desea de la iluminación en lo que dije en ese momento en el vídeo pero como les digo tuve que reeditar todo porque la verdad estuve divagando demasiado y es lo que hacemos siempre por lo general cuando intentamos generar ideas para un vídeo pero bueno el detalle por el que se cambió este mouse fue porque el motospeed b70 como pueden ver yo ya no tenía noción de qué perfil estaba usando porque por alguna extraña razón tal vez en algún azote se soltó el led o no sé porque ya saben que aquí no se ha enojado y ha aventado no se digo este y más que nada ese fue el motivo por el cual adquirimos el yayan que igual fue a un precio muy bueno y también aquí como un pequeño sneak peak de lo que viene como ya estamos en una temporada un poquito más de calor vamos a estar comprobando las temperaturas que nos da el dipcool gamax junto con los ventiladores trots gxt que son de alta presión y todo dentro del yayan shadow para este punto del vídeo tal vez ya es polio un poco del final porque al final les aclaró todavía más a fondo y les doy una review un poco más específica del mouse ya de alrededor de tres meses de uso aproximadamente así que esperen y lo verán y como pueden ver la iluminación es exactamente lo mismo hasta los leds todo es exactamente igual no cambio nada solamente por el logo inclusive el mismo feeling que tienen de el scroll que lo puedes clickear solamente con eslizando de forma lateral es el mismo feeling del scroll es un detallito que me gustó bastante de motospeed no sé pero bueno sin más ahora mismo vienen unas pruebas de lo que es la iluminación como tal no a fondo pero los principales efectos y de ahí vamos con un gameplay completo de Gears 5 lamentablemente no se veía tan bien como esperaba o sea se ve bien contrastada pero la imagen se ve súper pixeleada así que decidí grabarlo con el teléfono que como pueden ver creo que se ve mejor de lo que esperaría pero bueno el led se ve blanco pero lo que importa es la luz que refleja como pueden ver más que nada para que vean los efectos de iluminación que tiene que este es el neón que es el no es el predeterminado el predeterminado es estático pero le pueden poner un color a cada led por ejemplo el primer led se lo colocamos al color verde por ejemplo el 2 lo ponemos en aqua lo cambiamos morado ponemos rosita morado naranja se queda en amarillo estamos a poner en rojo y ese último vamos a ponerlo en rojo también ajá ahí pueden ver o sea es bastante flexible la iluminación el típico breathing que es el de respiración vamos a poner toda la velocidad no había visto que no estaba activada la velocidad neón ya lo vieron twinkling cuál era no tengo la menor idea el típico hola que es el de todos los mouse super rápido vamos a bajar la velocidad a 50 lo único que no se puede controlar es este de acá adelante es el único que tiene vida propia pero lo demás se puede cambiar ahí vamos al de gliding que este va a detectar el movimiento del mouse ok de ahí vamos al finger moving como podemos ver va la intensidad con el que nosotros lo movemos pero va a cambiar lo de color ahora cambiamos a vertical flipping vamos a ponerle al 50 de velocidad vamos a hacer pues el 75 que es ese efecto les digo presten más atención al reflejo de aquí abajo porque se ve blanca literal la línea LED y terminamos con el efecto yo-yo así velocidad 75 me van a decir acerca del logo este también cambia por este se cambia a base a los perfiles en el caso del motospeed podías seleccionar un color por perfil no por perfil no por velocidad de DPI aquí como yo ya lo configuré a solo tener dos velocidades que es 2400 y 3200 DPI solo tengo estos dos colores rojo y azul pero vamos a cambiar al perfil estándar para no mover mi perfil ahí está cambiando todo listo el inicial es ese color rojo luego sigue el azul verde rosa naranja amarillo aqua blanco y ese es el máximo no se alcanzan a apreciar también los colores como esperaba pero yo creo que ya estarán viendo fotos en Instagram si no siganme en Instagram ahí subiré fotos y demás de los productos que se van adquiriendo y obviamente voy a subir un pequeño sneak peek de la silla no lo sé estaba probando el mouse pero siento si escuchan eso fue la silla no sé tengo la impresión de que si tiene igual plásticos pero no logro levantárselo si es que tiene plásticos como son estas cosas los pads no sé ahorita vemos que siento que se atora pero bueno está a la misma velocidad solo que está a 1000 Hz nada más que esperamos hasta que se le dé la gana esta cosa de emperse pasar Ok, ahora si yo puedo corroborar Que no era el mouse el que No daba el click Es el juego Se siente todavía más Sensible Los DPI Y siento No sé, está a 3.200 Tal vez lo siento Así como ya al final El motospeed Cuando le metí el Software de Yeehan O sea Como que le da un boost No sé si me explico Entonces estamos en el perfil naranja ¿Qué? Como putas No te moriste, verga A la verga Estaba viendo Perfil que era Pero ahorita vemos Creo que es a 2.700 DPI Ok, estaba detrás de él No te moristos ¿Cuál es su nivela? Tampocitamos Fala Es que no sé, está raro No mames No salió el tiro Otra cosa que puedo decir es que el feeling de arriba no es el mismo O sea, es totalmente diferente Ah, ok, maté a ese verga y llegó otro corriendo por la espalda Pero bueno, ignoremos todo esto Lo único que puedo decir es que ya saben que es pagar un Pixar 3360 Precisión, velocidad en uno solo Y ahora el precio de Yee-Yan, no se diga más Yee-Yan Claymore 2000 sigue siendo totalmente recomendado Eche lancerdo Solo ignoremos que mi espíritu del Yee-Yan me posee en estos casos Mierda, pensé que por ahí puedo saltar Ah, típico campero Ok, nunca le dio el tiro Mierda 5, joder, no necesitas skills para ganar Todo está en sus fallos técnicos Ven Está rotando hacia atrás Y se queda pegado a la parada ¿Ven? A eso me refiero Pero en fin Creo que lo que voy a hacer ahorita Es este bastardo otra vez campeando Es conectar el motospeed Nada, es que sí trae plástico esa weá Lo acabo de notar ahorita este que se los quité Por obvia razón Que se atora Pero me detecta que le bajé 2700 dpi O sea, me detecta el mismo mouse De hecho Ahí le, no me dejó Hubo un verga aquí atrás Y este bato se suicida El naranja Bueno, ¿qué es? Ah, no, son los 400 dpi Bueno Que buen bait la puta madre No mames Si va a saltar atrás de él Esa mamada Entonces que viene la lani Venga Uy, ya vas con el wall bounce Crack Uf, men Uf, men Pues, fue buen test Como pueden ver exactamente Los dos mobs se desempeñan perfecto Como les digo Como les digo El motospeed Ya con el envío Y la importación Te llegará a costar como los 600 pesos 700 si lo consiguen A un precio un poquito más caro Así que Si pueden conseguirse un Jayan Claymore Ya sea el 2000 O el 2001 Que ambos traen el mismo sensor Son Excelentes Ambos En el caso del Jayan Claymore 2000 Es el diseño ergonómico En el que podemos Tener un mejor agarre Mientras que en el 2001 Es el típico mouse Ese como baladito Como forma de huevo Ahorita Pues bien Como pueden ver Ya pasó demasiado Tiempo Bueno Creo que ni si va a haber Entonces no es en el video Pero bueno Ya estamos hablando De un futuro Más allá De lo que había dicho Este video Lo tenía que editar Por cuestiones De que Parecía que YouTube Lo estaba marcando Como contenido Solo para adultos Esta review Por ciertas palabras Saltizón Antes que Pude haber llegado A decir En este último Fragmento del video Que la verdad Fueron Escasos 8 minutos Que me llevaron A joder Pero bueno En lo que iba En ese momento Del video Que es lo que les decía Mostrar un poco De lo que es Jayan Como dije En ese momento La marca no me paga Pero Honestamente Es difícil No recomendarla Debido a la calidad Por el costo Que tiene O sea Como vieron Bueno Técnicamente no vieron Porque tan me di cuenta Que Nvidia No estaba grabando El mouse No estaba grabando La cámara Así que Otro fail Más Pero Bueno Simplemente quise Dejar intacta La partida Hasta ese punto En el que quedó Porque me pareció Perfecta la partida Honestamente Era mi primer partida En la que ganaba Grabando Porque siempre Que streameaba O lo jugaba No ganaba Nada En Free for all Pero bueno A lo que vamos Ya aquí ya tenemos Un montón de productos Más nuevos Que voy a meter Yayan De otra Perspectiva También tenemos Las fuentes Que ahí mismo Comenté De que Vieran por las Thunder En el caso De la de 850 watts Ya que la Thunder De 850 watts Es oro Y es de las pocas Fuentes Económicas Que tienen Los dos conectores De CPU Que son los dos De 8 pines Que esta se sirven Para los Ryzen Que requieren Más energía Y para los i9 O sea La perfecta Por el precio La Raiden No la recomiendo Porque escatimaron En los conectores Escatimaron En la calidad Pero tiene RGB O sea Y ahora son Semi-modulares Cosa que las Thunder No Ese es un detalle A tomar en cuenta Pero Por esos Pequeños pesos Que te pudieras ahorrar En adquirir la Raiden No la recomiendo Solo por ese detalle Gabinetes nuevos Que estamos viendo Aquí Son estos Que son los Avis Y los Hollow Que Nah Te dan para actualización Aquí ya no tengo el Blade Ya tengo el J&Shadow Que lo compré Alrededor de hace un mes Y Bueno Me doy con la sorpresa De estos gabinetes Pero Son un poco más pequeños Que el Shadow Así que no me quejo del todo Por otro lado También comenté De que próximamente Los J&B Exactamente Para la fecha De este video Los adquirí El día de ayer Ya están en proceso De ser entregados Así que Solamente falta Que hagamos el unboxing Unos cuantos meses De prueba Y subimos review Así que Ya veremos Pero aquí vamos Este es el mouse Que les comentaba Que el diseño Es diferente Es ese como dije Con forma de huevo A mi no me gusta La verdad Pero Bueno Ya hay para gusto O sea Es el mismo sistema De RGB Que tiene El Claymore 2000 Como pueden ver Se parece al Diamondback De Razer Este es el típico Diseño estándar De mouse Pero Bueno Es lo que hay En cuestiones De calidad Precio O sea La verdad Los sensores Pixar Personalmente Yo que he usado Los Hiro De Logitech No puedo decir Que sean malos Son buenos Pero No me gusta La sensación Que da Siento un Es que no sé Cómo describir Esta sensación Así en el sensor Se siente un esponjeo Raro No sé No me gusta El Hiro Tiene algo Que no me gusta Simplemente No me acaba De agradar Y honestamente Este sensor El 3360 Siento que es Para mí Mi favorito Y Fue perfecto Honestamente El sensor Perfecto Ya he probado El 3389 Y Me dio un cáncer Horrible Ese sensor No me gustó Para nada Pero bueno Algún día Nos tenemos que acostumbrar Porque También Para la fecha De ese video Utilizaba altos DPI Ahorita estoy usando Alrededor de 2400 A 3200 DPI Los demás perfiles Yo los dejé así Porque Ni los ocupo La verdad O sea Ya no me ocupo El primer Y el segundo Perfil Como había comentado Desde que tengo La silla gaming Como el reposabrazo Está a la altura Del escritorio Apoyo el codo Y requiero De menos DPI Para poder Mover bien El mouse Y de hecho Lo que he notado Últimamente Lo que he estado Haciendo No puede ser Gran Este ¿Cómo se diría? Un gran respaldo De Tomar en cuenta De un juego Pero bueno Hemos estado jugando Últimamente Ya saben PUBG Mobile Acá abajo Está el link De Twitch Ya saben Y este Últimamente Lo único que hago Es mover el mouse Pero levantándolo Porque noto Que igual Este sensor Es lo que me gusta Que tiene muy poca Pero muy poca Detección de levantamiento Lo que te permite Estar en la misma zona Levantándolo constantemente Y como pueden ver El cursor No salta Hacia arriba Hacia abajo Es estable O sea Lo que me gusta De este sensor Es lo que siento Que tiene algo raro Al giro No me gusta Y yo que recuerdo No tenía Logitech El 502 Creo que no tiene una opción Para mover esto Pero bueno Eso ya es independientemente Ya estoy mezclando De más cosas Pero Como les digo Este sensor Y el mouse En sí Es perfecto Como les digo Adquieranlo En Pesel Me costó 469 pesos Lo he visto Alrededor de 600 pesos En otras tiendas Pero Honestamente No se van a llevar Un mal sabor de boca Con este mouse Es lo que quiero Ver con el headset Que honestamente Ya he visto Las primeras reviews Que se publicaron Este mes No tienen más de una semana Y parece que todos Están Contentos Con dicho headset Ya lo veremos nosotros Como dije Solo vamos a hacer Un unboxing De momento Y de ahí Hacemos una review Obviamente En todo lo que estamos Streamando Vamos a estar usando El headset Porque va a ser Mi headset primordial Debido a que Los G433 Sirven Se escuchan Perfecto Pero Ya no son cómodos Algunos Sabrán la historia De que se echaron A perderle un par De las esponjas Que les mete la lavadora Y la esponja Que es en la parte De arriba Ya se aplano Totalmente Al punto De que cada rato Se me resbalan O sea Ya no Ya no sujetan Por más que también Los ajuste A que quede un poquito Más justos Más apretados Se deslizan Con el paso del tiempo Y Si ya nos conocen Saben que llevamos Un ritmo de juego De más de 8 horas De stream Hasta las 10 horas A veces Y Honestamente Ya son Un poquito Incómodos En ese aspecto Igual las esponjas Ya son bastante Incómodas Para mí O sea Ya Más por cuestión De comodidad En fin Suponía que solo Tenía que cambiar Dos minutos De video Pero terminamos Cambiando prácticamente Todo el final Para todo el final Del video Teníamos alrededor De 4 minutos Más de gameplay Del Gears Pero Bueno En caso de que llegue A editar algo Aquí les dejo Un gameplay En caso de que no Pues ya saben Estamos en Twitch TV Master Vulcanos Mixer lo mandamos A ya saben dónde Porque pues está muerto Y los streams Ya son con cámara Ya saben Pueden ir a preguntar Directamente dudas Acerca de hardware En algún juego Recomendación Recuerden que también Tenemos página De Steam Mentor Que me enorgullece De la página Porque estuvo Alrededor de dos días En la pantalla Principal de Steam Para juegos de anime Principalmente Pero bueno En fin Ya saben Para cualquier duda De hardware Tecnología en general O Ahí luego estamos Viendo las noticias En vivo Mientras estamos jugando Ya saben Ahí estamos Twitch TV Master Vulcanos Acá abajo link De igual manera De Discord Para los que quieran Entrar a Ver que hay Que ya no hemos publicado Nada Y pues nada Eso sería todo Por un momento Ya saben Jajan Claymore Serie 2000 100% Recomendado Y también Como aclaración De los plásticos Que llevaban Los Este Los slides ¿Cómo se llaman? Los pads Del ratón Se desprendieron Al mes y medio De uso No sé Cómo Rayas se los ponen O si yo No tenía un Nies en el momento Pero Tardé tanto En desprendérselos En fin Sin más Ya saben Nos vemos Por Twitch O por este mismo Canal Que ya va a estar Reactivado Próximamente Se vienen Benchmarks Muy específicos Y revisitando Juegos Con los drivers Actuales Ahora si Sin más Nos vemos Y hasta la próxima Próximo Próximo Próximo